Es un acontecimiento ya, si te lo da, si te ha sentido usted centenares de veces, y si te ha gustado más, en ese repuesto, ante el hielo oeste de esa planta se le pone en pie, el principio tiene que seguir abajo, asegura bien, ¿eh? No, asegura bien. Mi compañero a mí ya, que ahora tiene para eso, ya no me asegura bien, porque a veces cuando me puedo respirar, se debe ayudar bien, tirar la cola, si te asegura de lo que hay. Por tanto, yo ya con un interruptorio de Ortega, al que ha dado un mando y se me tiene un recuerdo, el del camping, el del camping de Zahar, un estado extraordinario, pero la vida es así, ¿no? Hoy ha sido un deparado estallario y mañana, esa semana va a ver que Ortega, ¿no? Porque porque está teniendo, no sé, van a arreglar en la comuna de Zahar, por lo que todo es eso, aparte de Parque, eso que está arrastrando. Por tanto, no podemos, en un interno, de lo que somos, quizás sí, de lo que hemos sido, pero yo para mí ya, con una vista atrás, en esa teoría, tampoco el maragorio. Antes, los primeros libros de Montaña eran un poco para presumir, el libro es para presumir la sociedad, para darse a conocer, pero ahora, me quiero dar a conocer a mí mismo, entonces me lo voy dando cuenta de todo lo poco que somos, lo poco que somos, la enorme ilusión que hemos tenido, y lo poco que hemos logrado, es saberse un poco, en el medio general, yo estoy contento, no me gusta el título del libro, ¿eh? que ha sido esta red editorial de este otro gran personaje, que es Pimentel, Marlon Pimentel, fue el ministro de trabajo en muy poco tiempo, y dijo, yo no quiero ser ministro, nada, pues hasta general, de España, ¿no? Cuando yo no quiero ser ministro, a los cuatro o cinco meses, decidió, alzarse un punto, así no, a la misma de Pimentel, y dice, sí, sí, pero Pimentel, entonces Pimentel es un personaje que dejó de ser ministro para ser editorista, tener un editorial y publicar el libro, ¿no? Y entonces, se entendieron que, en el arrofino de la arcada, mi editor no era, me parece que eran mil aventuras, o mil días, 300 pájaras, ¿no? De capturas, o la vida intensa, el momento vivido, bueno, la cumple siempre, lo más alto tenía a ustedes, que no les he dañado yo, porque hacía que el sentido, era enorme, mientras yo trataba de subir a la torre de los pléneos, pero ya, bueno, ya, eso es compromiso, no tiene la vida, ya, ya estaba allí, y les dije, bueno, pero es que llegó un marido de noches, por tanto, como, como el, el tema de, de la campana, como paso yo, con el tema de la campana, ¿no? Por, por, por muchos carabores seamos, ¿no? Es una lectura apasionante, en la que, durante la torre, hemos experimentado en el río, esto no ha ocurrido en muchas montañas, recuerdo también lo ocurrió cuando, eh, descendía el tránsito, cuando lo pasa, sí, la preocupación, el miedo, y la preocupación es, es peor que la preocupación, cuando está allá en el, en el tema, ya no era, ya no era posible, bueno, seguimos estos dos, seguimos estos dos, ya no es usted, uno, el que va a llegar, es el que, el que puede crecer, no es la normal, es que el que va a llegar, cuando llega la región, luego sigue, ¿eh? Hay que, yo tuve el humor, de escala, aquella pared, que en aquellos tiempos, era la pared, 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 muy, muy amada, y en el que me siento, eh, bueno, estábamos, habíamos sido, habíamos visto ustedes, estábamos, unos cuantos, en ese país, eh, de India y Hala, en Papua, de Nueva Vida, eh, en Indonesia, en un mundo, que tiene un desalbaja, así también, así, así nos refieren los, bueno, los brutales, entre, entre muchas otras sectas, ¿no? Eh, aquí estamos, en un mundo desincubrado, siento que no se vea, o que es el despecho, en el tema del cine, cuanto más oscuridad, más realza, más realza, las imágenes, bueno, esta señora estaba así, pero no creo porque estaba pintada, y me dijeron que por qué era vida, y, como, explicándose, que, por eso la disinuía, no sé si, no, el tema no, lo decía simplemente, con un comentario, todo eso, todo eso, todo eso, entonces, ahí llegan a los niños, y esta, en esta forma, recuerdo, que, íbamos a, a la segunda montaña, más altante, en la que, todavía se estaba explorando, en la que, todavía se estaba explorando, la cordillera Jaya y Jácaris, la cordillera se interpone, en el mundo, casi con cinco mil metros, todavía, en el, en la pireira, en Castela y en la lina, en el glaciares, a pesar de estar en un, críneo, puramente, como un medio tropical, bueno, y todo el tipo, se nos puede asamerar, yo me levanté para, esta necesidad, de tipo, de tipo sócico, que tenemos los humanos, y me llamó la atención, de como, como nosotros estábamos, al otro lado de la ropa, o nos ha acordado a dormir, y aquí, era todo mundo, que estaban en cumplillas, cantoreando, en una canción, y yo dije, qué curioso, que hemos recasado, nos hemos, hemos muerto, a aquellos tiempos, a aquellos tiempos perdidos, al entrarse por este, por este mundo, los lúdicos, los lúdicos, casi un museo, en la prehistoria, para gente que no va a ser lúdico, esta zona masculina, se nota muy bien, con su acuilamiento, lo que se hace mucho, o con esa escoteca, calvazas, o de alguna otra forma, con lo que se gusta. Sí, y pues, todavía, estas series, viven en los ángeles, primero, por lo, por un tema curioso, que es el de, el de, de las sedas tan iludadas, y luego, también, para evitar a la margen, en la iniciativa actual, y también, para que haya, luego, un golpe, entre los que vienen, a depredarles, porque, en estas, todas, todavía, el poblado próximo, son enemigos, acérimos, y entonces, a veces, se deprenan, unos por otros, aunque, los misioneros, están teniendo grandes esfuerzos, para, bueno, para convirtarles, de que, de que, el ejercicio del carnalismo, pues, no, no lo venía, ni el Dios, ¿no? Y, a veces, lo consigue, y otras veces, hay muchos, muchos misioneros, que han sido, bueno, que han sido, muertos, a fechazos, por los propios, indios, o indígenas, en este caso, un país, o por lo que, yo tuve, no creer, de dirigir, dos expediciones, en la que, primero, ponemos un país, y luego, o por lo que, más, más hacia, hacia, esos territorios, es una pena, que nos habéis hablado, porque nosotros son chicos jóvenes, que se van corriendo, y yo estoy aquí sentado, y me sorprende, el ver cómo van corriendo, les pregunto a dónde van, y a través de, de, de intérpretes, de, de alguien que sabe más idiomas, se van a química, cinco días, ¿eh?, corriendo sin parar, porque no llevan nada, en algo que, uno, no, no podemos evitarlo, eh, subiendo, bajando, cuando se han ido, ahora no quieres estar bajo, hoy, le preguntaba, un compañero, sovia, le decía, si tú, en la cumbre, bueno, nos han dicho todo, de 100, y, ¿qué piensas, cuando me he casado arriba? Y entonces, el tiempo, hubo cuestión, yo, pues eso, es bajar, es, es, hay que bajar, y sobre todo, si ha tenido, que ha sido, difícil, si la cumbre ha sido, peligrosa, eh, entonces, cuando antes quieres, encontrarlo en buenas condiciones, descansarlo, cuando hacer, unas cuantas fotos, y, y bajarlo, eh, la aventura de, de la montaña, hombre, hombres preciosas, sobre alas, eh, con los amigos, la opinión que ha llegado a cumbre, eh, que se pone un camino, bueno, de alguna forma más sencillo, pues, saborea mucho, la gana, tú, incluso, subías al paisaje, no, aunque el paisaje más interesante siempre es el de, el de la experiencia, que lo repito, no, esa experiencia, esa experiencia, tan, 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 tecnológica, ¿no? Subiendo aquí, donde yo, un momento, escargos a esta luta de fisuras, de fisies, acompañándonos de mis compañeros a vos, a veces, en situaciones, eh, climatología, eh, atrasa, de todo esto, yo creo que el cuento, o como el libro, todo el tipo de aprendizaje, nuestros recuerdos, pero cuando lo estoy ojeando, a mí, esencialmente, a veces me gusta, leer, porque lo hago, mira, lo que dice esta pasión, o lo que escribí esta pasión, lo que es entonces, eh, me gusta, ¿no? Me interesa, sí, ahora quiero retomar, el proyecto de los montañes de la tierra, creo que es el único de los exploradores, que más montañes, en activos, y en fases, eh, a veces, el activa, sin flujo, eh, asumido, y entonces, querrían, relatar, bueno, entre los 1500 montañes, que hay en actividad, actualmente en la tierra, entonces, hay que quedar, pues, algunas zonas, como es la Charta, en, 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 de Siberia, eh, que, este es el mayor de Albay, recuerdo el pifón, que mi compañero y yo, subimos, subiendo al carrer, donde, donde teníamos que salir, volando, volando un parque, que, como, yo sí, si nos auguró, después de las dos noches pasadas, en el ascenso, ya no estábamos en, en forma, asociente, es el parque, de, 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 que es la tercera montaña más alta de la Mita del Norte, al lado del Pocacipé, es uno de los volcanes más, más, más activos, más, más duro, más enártico, más violento de, de, de la tierra, el, de, de Diego Rodas, el, el otro chabado, eh, fue, fue, él con sus capitales para tratar de traer, de traer azufre para los cañones, más, más, más de, sí, realmente no estuvieron en el carácter profundo del, sino en otra, un poco aborzánica, en la sección, podía acceder con más, con más fatiga, pero esto no lo dejo tan, incumplido, a este, extraordinario capital español, que al fondo, lo que mucho tiempo fue, a la altura laboral, por, por españoles, en México, ¿no? Este es el, 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 o, guilladita, también un, volcán que yo quería subir, eh, que había, que había hecho, eh, bajar con el parque, que resulta, con la facilidad del calor, de la similidad neumática, la salida del calor, bueno, pues, la acción peligrosa, bueno, esa, 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 me levantaba, me levantaba mucho, y después de que, esa estérmica y el calor, luego viene, y en fin, viene el desgreso, ¿no? Y en fin, claro, el tema es, de, a este mundo, a ver, a ese mundo que refuerzo, cuando lanza, eh, el carter, esas, esas, esas enormes, a parada, no? O carajo, el carter no deja de tener, el 30, 40 metros, de, de, de diámetro, si, no, no bajé para mí, es decir, que ha fracasado, hemos fracasado tantas veces. Tantas veces no hemos hecho lo que deseamos hacer. Sí, ese es el tomarse. Ahí sí estuve yo durante la cumbre, en aquello del cielo, durante mucho tiempo. Yo cuando, desde la cumbre, me ilumbré ese carácter extraordinario, que entonces sea como tal el activo más alto de la Tierra, ahora que te lo he compensado para los evidentemente más altos, yo no sé si es tan reactivo como Protopaxi, porque Protopaxi ya más amenaza con una enorme y gran ilusión, que es que están teniendo los cobradores de Ejito. Bueno, pues, así que todas las expediciones la pasaban porque contaban aquí, en el medio de aquí no contaban el tombamento, para ser más protegido. Pero claro, cuando surgían las emanaciones en los flos, en los gases, pues se medeaban, y entonces encontraban el discurso y se retiraban. Y así yo, padre, había pasado una ventana, todos los palacos, todos los chetos, al mismo guardia, al mismo Guanami, que intentó antes que yo. Yo tengo que suerte, y como vemos, como así, pasaba una noche, la retienda hacia afuera, ¿no? Bueno, ya saben ustedes cómo es el burro. Estoy hablando para estuqueros montañeros, pero que a vosotros, pues, el barco, ¿no? El saco de hormigas, la esterilla por debajo, esperando que no se coje. Al amanecer el ornillo, bueno, ya tenemos ahí, tenemos la nieve, eh, aunque tienes el cachimache del niño, no va a ir a la barca, te acaban un poco muy pequeños, a un poco de que te ha tirado. Sí, te detecen los palientes, que es una montaña. En el bebé, una montaña de la altura y en la montaña, como bien sabéis. Es un cachorro siempre, ¿no? ¿Qué curioso es el escalar? ¿Qué bonito es el escalar? ¿Qué peligroso es el escalar? Es de, ¿qué esforzado? Es esforzado, escalar. Si es creativo, bueno, tienes que ir buscando, con la carne, eso sí, con mucho cuidado. Y yo siempre he dicho que con mucho humor, ¿no? Con humor especial, de, es la vida, es curioso, que no hay otra, no hay otra actividad humana que sea más sobrecogedora, más impresionante, más alegre que el alquilismo. Cienco que está, ahora está muy devota en el corriendo por los montañas, ¿no? Bueno... Hay que parar, hay que parar, hay que parar, hay que mirar el paisaje. Hay que, eh, poder respirar tu propio, tu propia aventura, ¿no? Como aquí, eh, aquí, a ver, así, así. Aquí es tu cuerpo, a ver, aquí es tu cuerpo no, porque tiene un infarto ya. Tiene un infarto de debilés, en 1992. No, no el cuerpo, durante mucho tiempo dije, lo que cantamos ahora, ¿qué fastidio? Pues ahora tengo que, ahora tengo que volver a la facultad. Sí, desde eso, como te atrevo a las clases, pues tardes o menos. Eh, ciencia de información, pues soy doctor. Sí, me han ofrecido en varias ocasiones, eh, empezar. Bueno, como abogado, a lo mejor en el tema de la defensa, siempre me gusta mucho defender. Vamos a hablar de defender caposal. Es decir, yo siempre, algún amigo, luego, dice, yo no siento de verdad, la recarquente humana, la... Yo siento de verdad, la disculpa. Siempre hay que, existe, la disculpa no hay. Ya sabe cuándo hay hecho, que no tiene, no tiene ningún, ningún calor. Bueno, y aquí es tu cuerpo, volver a subir, y entonces, claro, estamos abriendo una nueva vía ante Icuara, que es la segunda cima de la corriguera Highlight en esa selva partida. Y, bueno, la califa tiene tanta adherencia, vosotros lo sabéis bien, eh, que podemos ir subiendo, podemos subir incluso, estos pequeños estafromos, los pasamos con cierta... con cierta habilidad, con cierta... con cierta cría, ¿no? Aquí, en Chiquitán, no es siempre el otro día. En este mismo terreno, en la caja, en la sección de la puerta A, un mil metros por debajo, está un... en el viajero de la sierra, está Soto de Real, esos pueblos preciosos. Se ve, salt y llana, la presa se adivina de debajo, y entonces, dos mil metros arriba, y yo siempre estoy preocupado. Yo digo, bueno, ¿eh? Hay que ir para... La salida siempre lo maldivide. Y yo nunca he sido un buen participista. que he hecho buenos temporales importantes, porque había fracasado gente de mucho... de mucha reparación como... como parlamentistas, pero... pero no me considero, no. Me considero un... no sé. Bueno, para el volador, pero esta pública, eh... desde arriba, no sé si es... no sé si es... este poeta importante, eh... de los... de los estudiosos, del trascendentalismo virtual, que dicen que la vida hay que ver con las veces desde arriba, ¿no? Para ver la verdad, para ver el camino, para ver a dónde vas. Sí. En ese sentido, aquí estoy aquí, para luego levantar y tratar que hay dicha separante, y los pies separante, y me fallan en su parte, voy de brujos... de brujos contra la tierra, esto ocurre en este mundo, en este... este es el monasterio de la Corea, un partido antiguo, ¿verdad? ¿este soy yo? Vamos, yo me veo... yo me veo las cinturas, ustedes no, pero vamos... jeje... es una foto... es una foto que... que sorprende, pues que... eh... saliendo de... de la bautos, de los Corea de la de Baja, pero eso, y ahí, el monasterio, con la nueva suerte de sobre la mano. Eh... aquí, si quieren ver ustedes lo que pasa, van a hacer ustedes sus compadres, ¿no? Este es el mural, vamos con el mural, la lucha de Vido Casay, eh... con... mi problema es que hayas... he salido cuando ya, el sol calienta mucho, y entonces, me están haciendo la técnica, y me voy a... eh... para ver que se va, se va a enganchar, en la... en los cables del teleférico, y yo ya no es en aventuras, el presupuesto de creación, o no, sino como solo los procesos, eh... eh... la jatatría romancesa, digo, verás tú, la que toma. Entonces, recuerdo que... eh... tuve que mirar de las Bs, de estas que se deforma, de la base de Roma, y... para que bajara, y perder... y perder altura, y poder pasar por abajo, pero... pero justo, ¿no? sí, en la vida que es curioso, ahí se ve con más calidad, ¿eh? pero... que... lo que es, en ese momento, que salí, a la aire, mil metros abajo, Chamuís, eh... camino de... de la... de la... de todas estas montañas, eh... la ilusión de salir a la aire, eh... me hizo, no caer nada, eh... el recuerdo de que, cuando hay mucho... mucho calor, pues, eh... sube acérdica, hombre, sube... y al subir acérdica, sube acérdica, sube acérdica, si... aquí, mira, aquí el asunto era la visita, eh... aquí el asunto era, eh... el mundo... o... o... si a veces te sobrecoge, recuerdo... el nuevo modelo que era... el... 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 tuve que salir de la conversación de una... de un mundo de... de niebla, ¿no? sobre el pasado, pero que... eh... y... cuando traspase la capa de nubes, tenga espacio suficiente para poder controlar el... para controlar el borro. Otras veces el borro se controla mal, pero no se llega. Esto nos ha sido muy fundamental que hace... hace poco tiempo. Bueno, pues, todos estos temas son los que... de... de... ¿qué pasa con la vida? la vida es una novela. La vida es una novela. Mira... De todos... es una novela. ¿Eh? Si... si... os conmigo hablar de su manera... de esa actividad tan estupenda que... eh... bueno, es una novela. Y además es una novela real. No sé por qué la narrativa tiene que ser todo inventado o parte inventado, ¿no? yo mi libro, considero... eh... en una novela sobre mi propia vida en el estudio orgulloso. Aquí está saltando Fernando Martínez que me diga, salta. Eh, pero claro, es una gripa. Eh... es una extensión que además, eh... como antes habéis dicho, eh... cuesta de la vida, ¿no? ¿no? Era una... una... tumbadera. Fue el libro que yo creí para la editorial... chilena. Y ahora, treinta años después, eh... ha sido... Patagonia, el país de los gigantes, que es el óptico, ¿no? de... de... de Fernando Empera, un extraordinario, un extraordinario un compañero de... de aventuras. Imaginaos, una cordillera, venga, estos tipos así, increíbles, ¿no? Que de ilusión que... eh... que... que hace, volver a... volver a noche a un concuerdo y ver los mascarantes como por las puntañas realmente más altas de la tierra, ¿eh? No sólo los mascarantes no sólo los chingorazos un poco hasta el norte, en Ecuador, sino... eh... imaginaos estos tipos tan... tan extraordinarios como... bueno... eh... poder... poder seguir... poder seguir subiendo, ¿no? poder seguir subiendo... experiencia... bueno... pero usted no ha subido ya... muchas puntañas... pero quizá hay gente como... ¿no? 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 porque ahora es cuando empiezo a hacer yo... reflexiones... eh... este peregrinaje... subir montañas es un... es... 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 es peregrinar... y peregrinar no es sólo caminar... o... o... es... vivir pensando en tu vida y en la vida de tus... de tus... en la vida de... de... de los tutus, ¿no? es decir... vas pensando... que mi amigo Grandilla está... fastidiable... ojalá... él no sufra... y... tu amigo Miguel Ángel Herrero... que ya era alta montaña... eh... Miguel Ángel Herrero ya es mayor... ya es muy mayor... y ya va muy torpe... eh... ya no puede ir a la montaña... y entonces... tú te acuerdas de... 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 de los hijos de tus hijos... ese... 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 esfuerzo... de... de camino... puede ser el camino de Santiago... pero bueno... claro... estamos hablando... tal... sí... el cantar sí... el cantar sí... el cantar sí nos... si nos llega al espíritu, ¿no? a veces... las otras conversaciones locales... no llegan a ningún sitio... bueno... pues yo tengo... que volver... a... esta montaña... recordando las ascensiones... que yo he hecho... con los Guajaranes... eh... a todos estos tipos... preciosos... eh... la escala que sí... pienses por favor... cada vez que cumplió... cuidado... claro que tú no lo caes... claro que hay que vencer el miedo... pero el miedo también nos... nos avisa... y Dios dice... cuidado, eh... cuidado con el descarte... eso está delicado... y tú te das cuenta enseguida, ¿no? te das cuenta dónde estás... miren... entonces... eso es una... gran cantidad de... que se ve... pero aquí está el... compacto... es de la foto... no, vamos bajando en el... en el... en esas... puntañas... de Jordania... eh... preciosas... de roca... de... no, es una roca... no es una roca paliza... eh... es una roca... de una... enorme... enorme... un added... sí... y una de las razones de los movimientos acerca de ese otro mundo. Bueno, lo que yo le he dicho es esto, ¿eh? Yo, los pobres, me he sedentado en muchas galletas a través de los años. Nunca... Tienes que tener sentido de tu cuerpo, porque no quiero decir, este soy yo. Claro, te lo haré, ¿no? Y alguien dijo, esta es mi esposa, Loma, que es una chica. Y entonces tiene gracia, porque la libertad es uno de los problemas que yo no sé viviría. En la libertad es uno de los problemas. Dijo el popular escursionista, aparte del pueblo escursionista, en el perecho eran heridas y fallidas. ¡Ah! Dice, eso es un detenimiento y uno de tres. ¿Tienes tu lado, otro? Y dices, sí, pero la pierna sí se lleva. Pero no está faltando. Al lado, lo has trabajado. A ver si hay que ir. Le pongo una pelín. ¡Ah! ¡Ah! Para el perecho. ¿A qué tiempo existe? Este es esto. Cuatro que a veces... estos... con esta portata del libro era... era necesaria morir. No. No sé si era necesaria morir. Verdad. Pero lo que ocurre es que esta pasión, este idealismo filosófico, esta filosofía de vida, este... estos... estos anhelos, el anhelos es ese deseo, finirte de... de lograr algo, eh... bueno, pues, puede conducirte fácilmente a... a este mundo. A este mundo que está más allá del mundo. Del cual, sólo sabemos lo que algunos poetas han... han... entrevisto, ¿no? ¿No? Es el que dice, allí donde está el peligro, nace también lo que salva. Y yo dije, que va, verdad. No se puede definir más claramente el alpinismo, ¿no? Allí donde está el peligro, surge también lo que nos va a salvar. Por tanto, no es que vayamos buscando el peligro por el peligro, es que aquí está la salvación, la recuperación, el... el levantarse de un niño. Bueno, este es el... en aquel primer curso de la OJ, en aquel... este es el segundo o el tercer curso que la OJ, eh... rindió a... a... entonces a su arte. A ver, recuerdo la... las cabañas de... en el acuerdo del Pozo, en el Duero, en el Soria, eh... cómo organizamos allí un... un comportamiento OJ, eh... OJ con las consignas, donde yo, efectivamente, tienes tu razón, yo comentaba, eh... la reina... en la... su madre, la reina Federica, eh... los alcaldes de los pueblos, comentaba la carta, pues... dos sentados en el suelo, ¿no? dos sentados en el suelo, ¿no? dos sentados en el suelo, eh... eh... en los... en los escuelos civiles, los escoltas, les contaba, eh... mi ascensión fallida, y... y... de alguna forma, cráctica, al medio del final, sí, pues... este no, este fue el otro curso, también que era OJ, eh... eh... ya con menos por el OJ, porque... hay que reconocerlo, el primero fue absolutamente OJ, ¿no? pero ya sabéis que ocurre el tono a veces, pues... según sus... sus cuestiones, y entonces yo era el... el... de tema comunitario, y aquí no sé por qué ha sido, había una peña, hay que subir a esa peña, vamos a subir, y aquí tengo a la comisaria de policía, un compañero muy estupendo, que le he recordado, eh... eh... el príncipe, y yo, y abajo, todos los demás que están, que al delante del rey, diciendo, ojalá que el niño no se caiga, que el niño no se caiga, que el niño no se caiga, no, el niño justino, eh... que... esas canciones, ¿no? esas canciones de, película Francia, en el otro lado, ¿no? Me gusta lo difícil cuando empiezo a caminar, mi senda siempre pasa por la volar, todas esas canciones, eh... poéticas, eh... eh... bien dichas, eh... que no tal vez que... que la resuelvan, en lo más hondo, sobre todo en... las aprendidas entonces, ¿no? o cuando yo tenía que ir a la zarzuela, a ver que el Felipe, mete a la cocina, venimos huevos, que vamos a hacerlos, y ahí, bueno, por esa tinta, que es estupenda, que es, que es, para hacer la zarzuela, ¿no? y ahí vamos a montar, un campamento, ahí vamos a hacerlo, o no hay campamento, esta noche vamos a, a protegernos con un rama, para, a ver cómo nos protegemos, cuando no tenemos tiempo, ¿no? o íbamos a hacerlo, huevos fritos aquí, pero bueno, parece ir desde el fuego, y el fuego sensible, que se ha todo mojado, de esta manera, esas prácticas curiosas, ¿no? que la OCE conoce, porque si hay, si ha habido unos profesionales, de, de la naturaleza, y de la elebre, que hay que reconocer, eh, justicia, que algunos han tenido, la profesionalidad, que la OCE ha mantenido, a lo largo de, tantos años, más, que el antiguo Frente de Ocultures, bueno, pero de alguna forma, también, marchar, marcharte, que vinieron campaña, luego fin, pero que no se preocupaba, tanto, del mundo, de, de la improvisación, de la marcha, como se ha preocupado, la OCE. Bueno, yo, aquí está el gorro, el gorro mío, el gorro mío, el gorro mío, es el mismo gorro, un gorro que se debe, a escalar, el patín de Iso, sí, yo tuve una época, efectivamente, en la que, eh, en los años, en las que yo era, o el artista, más destacado gorro, perdón, ese de que yo diga, pero, pero, es cierto, porque iba al pito, el solitario, o que recordía, eh, los páramos perdidos, eh, por el artista, ese de que, ese de que, ese de que, es curioso, porque ninguna de las biografías, que se han escrito, de la de tu personaje, eh, selecciona, estas realidades, no? Es como si no hubieran pasado, eh, es curioso, lo que ocurre, en la vida, no? Hay verdades, que todo el mundo sabe, que son verdades, pero que nadie se atreve, a decir, esto es así, no? Bueno, eh, lo importante, es que el personaje, eh, tenga en su experiencia, que tenga en su espíritu, esas aventuras, eh, que vivió, con aquellos que cantaban, eh, esas únicas canciones, recorriendo la laguna, de la laguna negra, de, 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 de la laguna negra, de los tibos de Dios. Bueno, aquí estamos, con un cuento, con un gringo, con un trastornazo, con un guateronante, con un mirante al verbo, y este que salta, eh, en esta, en esta persecución, de, de la esquiva en la tierra, de los volcales, de los rescales, el salvamiento para mí es fundamental, si escalamos, porque escalamos, como no vamos a escalar, y hacer lo que haga falta, hacer lo que haga falta, eh, para sacar, a un, bueno, a un semejante, es un amigo, no, 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 estar con un tririón, si nos hablo exp little, que estar con un selv也, que me dijeron que también. Cuéntame, Following? Sorry. claro, los siglos van pasando, ¿no? Sí, que van pasando los años, el put pear, te he dado un bueniesta, que este sport republic, tal vez es un se soit mayor, que este sol y la crowdtore, tal vez es un señor mayor, que encima está subiendo, el Sissi, es decir, hay un cuero fijo, al ser para queổi de arriba, pero claro, de terminar ámbres, esta estamos en el cámbres de cámbres óv realidad, no deja de tener, no deja de tener un... Humberto. Esta es una decepción, porque me he visto que la carita que es más alto que yo, y yo no lo cerraba. Bueno, a lo mejor se ha subido en algún sitio, porque no creo, yo creo que yo no creo que es así. Aquí estoy en una entrevista de X Horace de hace poco, en el que salieron anuncio las canciones, que aquí queda esta chitaria de la piedra, con los mayores, de mucha resonancia. Y entonces, estamos hablando de canciones, ¿no? Es un tema precioso. Para las canciones, o... Se salió agradecida en Lima Red, porque en la canción de las más bonitas que había, que cantaban lo de un bando y lo del otro. Mejor dicho, lo del otro, porque además uno. Y la canción de la alemana, y además los aliados, los aliados también, porque era una canción preciosa, ¿no? Era que se acordaban los soldados, Carlos, o conventos duros. Es como el casco, como la montaña.